¿Qué aporta el multilingüismo a la educación? Nuestros alumnos tienen que ser multilingües porque cuando se van a enfrentar al mundo lo más importante es que sepan no solamente idiomas, sino que también sepan la cultura de los distintos países, de los idiomas que los alumnos han estudiado. Entonces el mundo es global, los alumnos son globales y por supuesto los idiomas es la mejor forma para que nuestros alumnos tengan una mentalidad internacional. ¿Por qué piensan que ha sido premiado su colegio? Somos un centro en el que trabajamos muchísimo con los alumnos desde que son infantil, con proyectos muy diferenciados, desde infantil hasta bachillerato, una de las características importantes es una línea educativa, por supuesto, continua, somos un colegio que tenemos muchísimo profesorado, para nosotros el trausto de profesores es básico, es fundamental, con una ratio de alumnos muy bajitas, hay un profesor cada nueve alumnos en el centro, unas fantásticas instalaciones y sobre todo destacamos la metodología que trabaja el centro en todas y cada una de las etapas. Sobre todo un proyecto con unos niveles de aprendizaje muy altos, es decir, que los alumnos tienen que salir y salir muy bien preparados del centro para poderse enfrentar a cualquier reto en su vida futura.